Vamos a responderle al buen Justin, el buen Justin nos contactó vía TikTok No tengo ni padrón, no tengo ni agente o nada Quiero pedir 80 tiras de LED sin marca por DHL 300 dólares, total a México, tendría problemas ¿Qué opinas hermano? Me dice, saludo Justin Justin nos hizo, nos mandó aparte después de este TikTok Nos mandó un correo a sg.salvadogarcia.com.mx Y por ahí les necesitamos más información Le pedimos que nos mandara fotos de esas tiras de LED Nada más para cerciorarnos de lo que estamos hablando Porque ocupamos de terminar la correcta clasificación arancelaria El buen Kevin Quesada también en TikTok nos apoyó con sus comentarios Gracias Kevin Le dice, piensa vender en Mercado Libre Amazon o Vente Informal O Consumo Propio, si es Consumo Propio no hay tanto PEX Tiene relación el buen Kevin, si es Consumo Propio no hay tanto PEX Pero Justin le contesta, es para venta por Marketplace Y normalmente aunque dijera que es para uso personal son 80 productos No creo que me verbea la aduana Y es correcto y muy atinado el comentario de Justin Ya cuando son 80 tiras de LED Ya no, aunque el valor es menor a 1000 dólares que son 300 dólares Como él dice, la aduana ya no va a creer que es para uso personal Es posible que no la pegue Aquí el buen Justin nos mandó un correo como les comentamos Y nos está mandando esta foto que están viendo aquí Esas son las tiras de LED Porque yo se las solicité las tiras de LED La verdad Le pedí que me mandara Que me mandara fotos vía correo Porque nos contactó vía correo Para mí es más fácil contestarles vía correo La verdad sus dudas Y me mandó esta foto Con eso determinamos la correcta clasificación arancelaria Como siempre les he dicho Para importar Lo que requiere es ser persona físico moral Estar dada de alta en hacienda Estar dada de alta en importadores Y sectores específicos Si es su caso Y decidir si vas a querer que te importe la paquetería Como UPS o DHL O un agente banal ¿Sale? Después de eso es determinar la correcta clasificación arancelaria Con la imagen que nos mandó el buen Justin Por ejemplo Determinamos que su producto va en la partida 9405 Aparatos de alumbrado Y los vamos a clasificar en los demás aparatos eléctricos de alumbrado La fracción arancelaria 9405-4001 Por ejemplo Y mi preocupación es Que en esta fracción arancelaria Que va a su producto Donde se lo puede clasificar la paquetería o mensajería Como UPS o DHL Le va a pedir algún permiso O alguna norma Como las que numera aquí Que puede ser la 01 La 03 O la 64 Que es muy seguro que Justin No tiene la norma La cual ya hablamos con él Y me dice No tengo la norma Salvador En este caso No es recomendable que le importe Este tipo de producto Les he dicho Que cuando quieren importar Por mensajería o paquetería No importan productos De difícil identificación Como polvos Como líquidos Como medicamentos Como suplementos Como cosméticos Como champús No les recomiendo No les recomiendo tampoco Manejar textiles O calzados Por paquetería O mensajería No les recomiendo Manejar tampoco Lo que es Eléctricos Electrónicos O electrodomésticos En este caso Las tiras de led Es por eso Que no con consejo Que les envíen Por mensajería O paquetería Ni cualquier insumo Para la salud Por ejemplo También Agujas Por ejemplo O algún aparato Como los oxímetros O aparato Como algunos termómetros Por ejemplo Porque pueden requerir Algún permiso de salud Como Cofepris En este caso El buen Kevin Le dijimos Que parara su importación Para que no perdiera Su dinero En su primera importación De emprendimiento Y con gusto Lo vamos a apoyar A buscar otros productos Con los cuales Puede importar Y sacar sus dudas Más adelante Vamos a tener una llamada Con el buen Justin Y vamos a subir Las redes sociales Para que vean Todas sus dudas Que pueden ser posiblemente Las mismas que ustedes Tienen Y se aclaren Le vamos a contestar En este momento En TikTok Al buen Justin Que hay Justin Como estas Conforme a la charla Que tuvimos Vía correo Recuerda que requieres Padrón de importadores Ser persona física O morada en hacienda Requiere saber Si lo vas a importar Con un agente o anal O con mensajería O paquetería Que es tu caso Pero la fracción Ancelaria Que te determinamos Conforme a la foto Que nos enviaste De las tiras de LED Te requiere un permiso O una norma de seguridad Un certificado El cual no tienes Tengan mucho cuidado Cuando quieren importar Con mensajería O paquetería No importar Productos eléctricos Electrónicos O electrodomésticos Quedamos pendiente Mi buen Justin Saludos ¿Quién es un permiso? ¿Quién es un permiso? Gracias.